Tengo información que me acaba de ingresar, queman autos en barrio Quinta Santana. Ya sabemos lo que pasa con esto, ¿no? Un Renault Duster y un Chevrolet Corsa fueron consumidos por el fuego. El fuego le habría ocasionado una joven hija de la pareja del dueño de los autos. Según los vecinos, el dueño habría tenido una discusión previa con la hija de su pareja. Entonces, como discutió con la mamá de la chica, aparentemente la chica habría procedido al incendio de estos vehículos, ¿no? Bueno, fueron a apagarlo, pero... Sí, pero un destrozo total. Claro, es que los autos ahora están todos hechos de plástico. Todo de plástico. Adentro es todo plástico, todo inflamable, entonces se prende en un minuto. Bueno, y así quedó. Pero habría sido una cuestión personal ahí. Claro, una discusión familiar. Una discusión familiar. Bueno, Juli, vamos a tu móvil.